Música Hemos llegado al contenido 1.1 Agrupación de términos Así que este es el tema de la segunda parte Para los chicos del octavo grado Gracias por estar en el canal de Prof. Gerald Y déjame decirte y recordarte que siempre voy a dejar el link Porque se resolvió el presaber en un video anterior Así que siempre te voy a dejar el link Para que puedas ver como resolvimos el problema del presaber Y ahora pues vamos ya a resolver el ejercicio único Que aparece al final del libro de texto A continuación se muestran los datos del registro de la edad de 30 clientes Atendidos el día de la secretaria en la sucursal B De la sala de belleza El Buen Gusto de Doña Carmen Número 1 Clasifique los datos en 5 grupos de 4 en 4 Inicia en 20 y termina en 40 Y luego el número 2 En qué grupo se concentró el mayor número de clientes El número 3 Qué cantidad de clientes tienen la mayor edad registrada Y 4 Qué cantidad de clientes tienen una edad igual o mayor a 32 años Ok Lo que vamos a hacer ahí es formar en primer lugar Los grupos Los grupos nos dice ahí que hay que clasificarlos en 5 grupos de 4 en 4 De qué número voy a partir Ahí nos está diciendo el ejercicio del valor de 20 Entonces Grupo 1 Voy a colocarlo acá De Sería de 20 a 24 Sería un grupo Ya El otro grupo En este caso Voy a tomar De 24 a 28 De 24 a 28 Luego De 28 a 32 De 28 A 32 años Lo voy a ubicar acá De 32 De 32 32 A 36 Y el otro último Sería de 36 A 40 Y está Termina en 40 Ahí están Los 5 grupos Y ahí Los vamos a ir ubicando Cuáles son los datos Bien De 20 a 24 Voy a tomar en cuenta De 20 Hasta los valores Que están antes De 24 En este caso Veamos Contabilicemos Aquí tengo uno De 20 a 23 Digamos De esta forma Voy a Ir Encerrando Hasta 23 Hasta 23 Hasta 23 Acá Sería acá Luego este Seguimos acá Por acá Estos datos También Entonces Vemos que hay 2 4 6 8 Hay 10 datos Veamos Tiene que haber otro Por ahí Aquí está el otro Aquí está otro Aquí son 11 datos Bien Podemos ubicarlos Los datos Por ahí Podemos Contabilizarlo Vemos que Sería el 20 El 21 23 Luego el 20 Luego el 23 Otra vez Otra vez El 23 20 21 22 22 Y 20 Ahí está Ya Este sería El primer grupo Vamos a identificar Ya de 24 Vamos a tomar en cuenta De 24 Hasta El 27 Porque el 28 Lo vamos a ubicar En el tercer grupo Empecemos a Encontrarlos De 24 A 28 24 Acá Sería hasta 27 Vamos a ver Acá Por acá Por acá Vamos a ver Veamos Solo tengo 6 datos Veamos Al 27 Me faltarían En este caso Acá Tengo otro dato Por acá Y acá Tengo otro dato Ya Bien Saquemos el listado 24 24 Luego Otra vez 24 Luego 26 Luego 26 24 27 Luego Sería 24 Bien Vamos al tercer grupo De 28 A 32 Y voy a Encerrar De 28 A 31 Voy a Colocarlo De esta forma De 28 Hasta el 31 Veamos Acá Tengo estos Creo que solamente Ok Solo 6 datos Los que yo tengo por ahí Veamos Sería 29 28 Luego otra vez 29 28 29 Y el 30 Ya Vamos al otro grupo De 32 A 36 De 32 A 36 Vamos a Sería 35 Vamos a Encerrar esto de color negro Y sería acá Nada más Tendría 3 datos 34 34 35 Y 34 Y los que sobran Es 36 Y 36 Acá Bien Ya los clasifiqué en 5 grupos De 4 en 4 Iniciando en 20 Terminando en 40 ¿En qué grupo se concentró El mayor número De clientes? Vemos ahí Que es evidente ¿Verdad? ¿Qué fue? Vamos a ver Número 2 Es en el grupo De 20 A 24 Ese sería En el caso Número 2 Caso número 3 ¿En qué cantidad De clientes Tiene la mayor Edad Registrada? Entonces ¿Qué cantidad De clientes Tiene la mayor Edad registrada? La mayor Edad registrada Está en este grupo Entonces Solamente Hay 2 Clientes Y para Veamos El caso 4 Nos dice ¿Qué cantidad De clientes Tiene una edad Igual O mayor A 32 Años Igual O mayor A 32 Años Sería 1 2 3 4 Y 5 En este caso Hay 3 Clientes En este grupo Más los otros 2 Sería 5 Entonces 5 Clientes Ok Así terminamos Este Video De agrupación De términos Como parte Número 2 Espero que Les haya prestado Atención Y seguimos Con ustedes De agrupación Seguimos De agrupación Un saludo